Buenas, estimados oyentes, vamos a dar espacio para la presentación de la experiencia académica. En esta ocasión el título de esta experiencia es aprendizaje basado en proyectos para la iniciación científica aplicada a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, núcleo de discusión, experiencia docente frente a los modelos híbridos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la asignatura de Psicología Social y su servidora, la profesora Wendy Núñez, quien la estará presentando. Bien, vamos a hablar del resumen de esta experiencia académica que habla del aprendizaje basado en proyectos, en donde el docente es una guía para orientar a sus estudiantes a través de ese acompañamiento, a través de ese seguimiento del conocimiento que tienen los estudiantes, porque vamos a potenciar en los estudiantes habilidades para el desarrollo y ejecución de este proyecto. Vamos a contribuir a que los estudiantes dentro de ese desarrollo del proyecto adquieran habilidades que permitan ajustar o adaptar esos conocimientos, esos juicios críticos y esos pensamientos analíticos de los estudiantes. Es aquí donde se mezcla la teoría, es decir, lo que aprendo en clase con la práctica, lo que voy a ver a través de la observación, a través de lo que voy a experimentar. Voy a hacer un contraste entre la teoría y la práctica. En el estado del arte podemos mencionar que la educación es una constante transformación. El sistema educativo debe ser parte de esa transformación y con nosotros como docentes, desde el punto de vista de estos enfoques tradicionales, vamos entonces a implementar estrategias de aprendizaje basado en proyectos, donde nosotros como docentes previamente podemos garantizar que sus estudiantes puedan contar con los materiales o los recursos necesarios que él requiere para la resolución de diferentes problemas sociales de nuestros tiempos. También vemos en la justificación y la pertinencia, no es solamente aquí el docente quien manipula la información, sino que también el estudiante pueda manejar esa información para que le permita el desarrollo de esa investigación. Aunado a eso, la pertinencia que tiene el propósito o el objetivo de despertar ese espíritu investigativo y extraer las propias conclusiones de los estudiantes. Ellos mismos van a edificar y construir su aprendizaje en la manera en que ellos aprenden haciendo. De una forma autónoma, de una forma más independiente. Vamos a ver los objetivos de experiencia. Los objetivos, el objetivo general, describir las experiencias didácticas en las cuales se utiliza el aprendizaje basado en proyectos como una forma de iniciación científica para el desarrollo de clases tanto de manera virtual como presencial en cursos de diversas licenciaturas dentro de UMESID, promoviendo el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Como objetivo específico, indicar qué herramientas o qué recursos hemos utilizado en el desarrollo de clases para las licenciaturas de UMESID, las cuales facilitan aprendizaje a los estudiantes. Y el objetivo dos, que es demostrar el uso de estrategias de aprendizaje basadas en proyectos que van a facilitar el aprendizaje de los estudiantes a través de diversas licenciaturas de la UMESID, independientemente de los temas o los contenidos que sean tratados. Referente a la parte conceptual, podríamos mencionar algunos autores que han destacado algunas teorías basadas en el aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, William Kilpatrick habla de la teoría del método del proyecto de conocimiento que está basado en la enseñanza en el quehacer. Es decir, donde el estudiante aprende haciendo. Aquí en la teoría de Dewey, él habla de la teoría de la experiencia con la educación. Es decir, esas vivencias que el estudiante tiene y el aprendizaje significativo que plasma en sus proyectos. También Jean Piaget habla de la teoría constructivista, no memorística. Es decir, no es repetir todo lo que el docente dice, sino que a través de la construcción, el estudiante va edificando, va formando, va adquiriendo un aprendizaje o una reflexión crítica, analítica, que le permite tener una toma de decisiones. Asimismo, también John Comenio y Pestalozzi y Montessori hablan de la teoría de la educación basada en las experiencias y los conocimientos previos del estudiante. Es decir, eso que el estudiante trae consigo desde la infancia hasta la adolescencia y que durante su etapa en la universidad, él va a adquirir experiencias nuevas que van a interrelacionarlas con los conocimientos previos. Hablamos también de la descripción de la experiencia. Aquí es importante mencionar algunas estrategias. Antes de llegar a la etapa de la redacción de artículos científicos o a la redacción de alguna investigación, es importante que los estudiantes también hagan algunas actividades como simulación de casos, foros de discusión que le permitan dar aportes, le permitan hacer juicios críticas del autor o críticas de lo que se está hablando y que ellos puedan ponderar su opinión. Igual le permite tomar decisiones, le permite estar motivado, incentivarlos también a que se sientan motivados y promover espacios creativos, tanto para el docente como para los estudiantes, que sea una manera en donde el estudiante sea el actor principal y el eje o central del proceso educativo. Algunos de los logros alcanzados que podemos mencionar dentro de esta experiencia académica podemos decir que se guía en el proceso de aprendizaje metacognitivo, es decir, que dentro del proyecto, ¿verdad? o la investigación o el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes puedan decir, ¿para qué me sirve esto que estoy haciendo? ¿Con qué finalidad lo estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo ejecutar dentro de mi profesión o dentro del proceso educativo? También ayuda a vincular la actividad de investigación y extensión. Aquí algo es muy importante que destacar, y es que cuando hablamos de actividades de extensión, es cuando el estudiante proyecta a través de una comunidad o lo que pueda ser fuera del salón de clase. Y eso que va a aprender a nivel de observar, a nivel de vivir o de las experiencias que tiene el estudiante, va entonces a ayudarle a vincular esa actividad de extensión con las actividades de investigación. Es decir, luego de haber observado, de haber experimentado, de haberlo vivido, entonces, ¿cómo voy a plasmar eso dentro de mi investigación? Y hacer una conexión que me permite a mí relacionar lo teórico con lo práctico. Y también otro de los logros que hemos obtenido a través de esta experiencia es que los estudiantes de esta licenciatura de trabajo social pudieron participar en competencias investigativas a nivel regional. Por ejemplo, en la sede de David, lograron clasificar y quedar como primer lugar para esta competencia de investigación o de jornada de investigación. Y posterior a esta participación, entonces pudieron entrar en las competencias investigativas que realiza todos los años en la cita en conjunto con la UTP en la jornada de investigación científica. Prueba de ello es que fueron a Panamá el pasado 19, 20 y 21 de octubre en donde participaron y vivieron la experiencia. Experiencias que le ayudan al crecimiento a nivel académico y personal de cada estudiante, porque a través de estas experiencias los estudiantes pueden entonces socializar sus propias experiencias y transmitírselas a sus compañeros y demás personal de la universidad. Estudiantes y todos aquellos que estén involucrados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En las reflexiones finales podemos decir que el aprendizaje basado en proyecto contribuye a iniciar a los estudiantes de investigaciones y permite desarrollar algunas competencias y habilidades para la vida profesional, tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, también el trabajo colaborativo, lo que llamamos también trabajo en equipo, la motivación, la toma de decisiones, el liderazgo y aunado a esto, la empatía, la tolerancia, entre otros. El estudiante aquí es el protagonista principal porque es el quien edifica su conocimiento. No es repetir lo que el docente dice, sino es ir más allá de la observación, la experimentación y crear a través de esas experiencias su propio conocimiento. Y aquí presentamos entonces la bibliografía de algunas referencias de donde hemos tomado información importante para esta experiencia académica. Gracias. Gracias.